Hola amigos, soy Jack Durán para San Diego Red y Yahoo en Español, y hoy hablando de series divertidas, de esas que te va a encantar ver con tu pareja, precisamente esta próxima estrenarse a través de VIX, una que se titula Un Buen Divorcio, y hoy me encuentro con sus protagonistas, con estos grandes actores mexicanos que ustedes ya conocen, con Claudia Álvarez, Esmeralda, Pimentel, y por supuesto, nuestro amigo Gustavo Egenhoff. ¿Cómo están chicos? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué andan haciendo, desayunando? ¿Cómo les va en el día? Tienen una muy buena pinta. Muy felices, muy felices de poder ya platicar de la serie que llevamos mucho tiempo de haber firmado, terminamos hace casi un año, y ya por fin va a estar en sus pantallas a partir del primero de marzo por VIX. Se nota divertidísima esta serie porque hace esto que ninguna otra comedia romántica ha hecho, que es poner a un matrimonio que se dedican a la abogacía y precisamente a separar parejas, pero háblenos un poquito acerca de la trama, ¿nos puedes indicar más o menos para dónde va la historia, Gustavo? Claro, es una pareja que se dedica precisamente a divorciar parejas y ellos también tienen conflictos en su propia relación y de pronto toman la decisión o tomo yo la decisión de pedir el divorcio y se vuelve un conflicto porque conocemos muy bien a la gente que se termina divorciando y Mónica no cree que nosotros seamos esa pareja. Entonces, sucede estas ganas de querer salvar la relación, pero en lo que eso sucede yo tengo un desliz con una guapísima terapeuta, que es una terapeuta de parejas y que por accidente terminamos los dos en su consultorio. Entonces, después del desliz, pues yo no quiero que mi esposa sepa que le puse el cuerno sin saber que nosotros íbamos a seguir con la terapeuta que nos está dando terapia de parejas mientras nosotros seguimos divorciando gente. Entonces, es una montaña rusa de conflictos que se vuelve muy divertida. Oigan, y momento bastante incómodo, ¿no? Porque sé que los papás de Mónica en este caso, pues son, o ella tiene una familia que es muy férrea y que es muy dura a la hora de poner las leyes y decir, de aquí no te vas a salvar fácilmente. Y lo peor del caso es que como que hay niños de por medio, ¿no, Claudia? Total, pues ese es un huele de dolor de mi personaje, su papá. Su papá es una figura en su trabajo muy importante en leyes y ella siempre ha vivido bajo la sombra de su papá y por eso ella está tan enfocada en su trabajo, es súper disciplinada, súper generala y tiene a su marido pues de lado. Es un hombre que apoya también lo que ella quiere, trabajan juntos, son exitosos, pero porque ella también ha hecho cosas que no se deben, ha cometido errores muy graves para llegar a donde ella quiere llegar y de una forma mucho más fácil, que no es la correcta. Y lo padre también es que en esta serie van a ver, cada capítulo es un caso distinto de divorcio y son divorcios basados en hechos reales, que eso es padrísimo. Y ahí vemos como a veces la realidad supera la ficción. Se habla mucho del alcoholismo, de la explotación infantil, se habla de la sexualidad de pareja, se habla de temas muy, que antes eran como temas tabús. Hoy en día es necesario hablarlo, hablarlo, hablarlo y todo así que divertirse con eso también. Claro, me llama mucho la atención el hecho de que ustedes de alguna manera se hayan preparado para asumir estos roles que son difíciles y que un abogado de parejas va a ver y te va a decir, sí, eso sucede, eso es lo que estamos tratando, eso es lo que se da día con día. Pero también en el área de terapeuta, contigo Esmeralda, ¿hay algunas fases que hayas estudiado de personas con las que a lo mejor hayas ido a terapia o amigos que son terapeutas que te hayan dado algunos tips por ahí como para este determinado rol en particular? Bueno, algo que yo agradezco muchísimo de la creación de personaje al lado de Billy y de Alfonso Pineda, mi director, fue que trabajamos mano a mano con una terapeuta que fue quien guió todos los diálogos, ¿no? O sea, literalmente Billy le dijo, a ver, si te llega esta pareja, si te llega una persona con estos conflictos, con estas, sí, ¿cómo se aborda esto desde terapia? Entonces fue una persona que estuvo mano a mano conmigo durante todo el rodaje, a quien le podía hacer preguntas, que me respondió muchísimas dudas, entonces creo que también muchos terapeutas van a decir, sí, así es como se aborda una terapia, ¿no? Y eso me parece maravilloso, ¿no? Cómo Billy y todos los escritores, pues sí, buscaron casos reales para abordar la historia. Claro, por ejemplo, cuando hay lucha de poderes en el matrimonio, problemas ya saben que no se pueden resolver por la misma convivencia diaria, no infidelidades, cuestiones económicas y otras cosas que dañan una relación. Uno podría decir, ah, pues ya aquí no hay con qué salvar, si quiero separarme por las buenas. Pero para ustedes, ¿qué implicaría un buen divorcio en general? Pocas palabras. Comunicación. Ok. Que pones cuidado. Muy bien. Paz, paz emocional, que las dos partes estén tranquilas y estén en paz con la decisión. Ok, Esmeralda. Sí, también coincido. El otro día escuchaba una chica que decía que ella y su expareja hicieron una celebración cuando se divorciaron con toda la gente que también participó en su boda, que fue una boda chiquita, pero también los convocaron. O sea, hicieron invitaciones y dijeron, así como celebramos la unión, también hay que celebrar la separación y que cada uno está decidiendo su nuevo camino de vida. O sea, entonces, pues creo que, yo no sé si no, si en dado caso lo lograría, pero creo que es muy bonito pensar, repensar, ¿no? Que también la separación puede ser desde el amor y desde la armonía. Exactamente, ¿no? Como que logrando conciliar estas partes, que a lo mejor tengan esta custodia compartida, si es que hay niños de por medio, y que puedan ser amigos de su ex. Esta es otra pregunta que como que está en el aire, o sea, ¿se puede realmente, o siempre va a haber como esos sentimientos de, ah, nos peleamos, o realmente sí se puede lograr la paz? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que sí, siempre y cuando haya distancia, este, tiempo y amor. Y también una amadureza emocional. Claro. Claro. Porque, y respeto, porque si la otra persona ya tiene una pareja, uno tiene que saber poner como, pues, cuáles son sus límites, ¿no? Para que haya armonía, porque es difícil que haya armonía si las personas no están trabajadas. Muy bien. Y volviendo a la serie, ¿cuáles son esos momentos que ustedes más recuerdan o lo que más destacan de las grabaciones del set? Yo sé que hace fue más o menos un año, pero seguramente habrá algo ahí que se les habrá quedado grabado en la memoria con respecto a alguna escena en particular. Ay, es que hay muchos. Del capítulo 4 yo me reí muchísimo, disfruté muchísimo que habla de la sexualidad en la pareja. Entonces, fue, o sea, trabajar con Gus fue un agastajo, agastajo porque, o sea, era, yo sentía que estaba jugando, o sea, sentía que estaba jugando realmente, obviamente con responsabilidad y profesionalismo, pero, ay, me reí muchísimo con Gus, muchísimo. Hay muchas escenas del capítulo 4 que, o sea, he visto muchas veces el capítulo 4. Lo sigo viendo y me sigo riendo. Muy bien. Y fíjense que, hablando un poquito acerca de la vida familiar, que ahorita pues tú la tienes un poquito más en, como completa, Claudia, por así decirlo, porque pues tienes a tus niñas, tienes a tu esposo. ¿Cuáles consideras tú que podrían ser esos consejos que le pudieras dar a otras parejas para llevar un matrimonio saludable? Es que más bien es, el amor no es suficiente para mantener una relación y darse cuenta si realmente quieres estar ahí o no. También se vale liberarse, se vale decir, sabes que no quiero estar aquí y no es un fracaso, no es un fracaso, al contrario, puede ser mucho más benéfico para toda la familia. Y si realmente quieres estar, yo creo que ir a terapia siempre, pues es un acierto, ¿no? Obviamente con una buena terapeuta como lo es Jessica Ramos, claro. Exacto. De hecho me encantó la técnica que, creo que en un podcast lo platicabas junto con tu esposo, ¿no? Del toque en el hombro y decir estoy enojado con él, pero en ese momento como que toda la tensión, todo eso, ese sentimiento de ego, ¿no? Se olvida de alguna manera. Pareja creo que tienes que crear estrategias porque pues no quiere decir que tu relación sea color de rosa, simplemente hay momentos dependiendo la forma que tenga cada persona en vivir las situaciones complicadas, ¿no? Hay veces que la gente no puede expresar un perdón por ego, orgullo o lo que quieras. Entonces nosotros tenemos la técnica que nos tocamos el hombro y en verdad para nosotros es una magia de que podemos estar enojados a mil, o sea, con la cabeza caliente así y de repente él me hace así y mágicamente empiezas a hablar desde el corazón y no desde el estómago. Y es muy bonito porque pues es proteger tu relación y es blindar tu relación. De ningún pleito tiene que ver con nuestro amor, ¿no? O sea, ese es como buen consejo que a Billy y a mí nos ha funcionado muchísimo. Llevamos 12 años y vamos para toda la vida. Y creo que pues es cada pareja encuentre sus estrategias. Lean, vean podcast, estudien, vayan a terapia. O sea, hay como mucha información hoy en día. Eso es algo muy bonito que nosotros lo vamos a guardar como un grato consejo y que seguramente vamos a aplicar. También vamos a ver esas escenas y a lo mejor proyectarnos un poquito en ciertas situaciones que se pueden llegar a presentar. Y pues un buen divorcio lo tiene, ¿no? Queremos que nos expliquen Gustavo, Esmeralda, esas razones por las que la gente debe de ver un buen divorcio en general. Porque se van a divertir, porque se van a conmover, porque le hicimos con mucho corazón, porque está excelentemente bien escrita, porque tuvimos un equipo espectacular de dirección. Hay muchas razones por las que la puedo recomendar. La verdad es que a veces nos toca, o al menos en mi caso, promocionar cosas que tal vez el producto no te gusta tanto, pero de cualquier manera haces presencia porque se lo merece y le echas porras. En este caso, genuinamente me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos. Me siento muy orgulloso de esta serie y tengo muchas ganas de que todo mundo la vea. O sea, estoy aquí con mucha disposición y con mucho entusiasmo diciéndole a la gente que tienen que ver un buen divorcio porque genuinamente creo en esta serie y me la he pasado espectacular yo viéndola. Y eso es algo súper divertido, ¿no? Y también de tu parte, Esmeralda, porque tú te dedicas mucho a apoyar a otras personas, tienes ahí este vínculo con sociedades, personas en estado de vulnerabilidad, y ahora como terapeuta, pues de alguna manera, pues es como rendirle tributo a esa posición y hacer consciente a la gente, ¿no? Es algo muy bonito, me imagino. Gracias. Y algo que también decíamos, ¿no? También con Billy, es sin aleccionar a nadie, ¿no? Pero me encanta como lo dice Billy, de queremos abrir preguntas, queremos que la gente empiece a tener conversaciones difíciles, incómodas, pendientes, sobre temas que nos generan miedo, que nos generan nervios, que a lo mejor nos hacen pensar que si lo hablamos nos van a abandonar o que nos vamos a pelear o que nos vamos a separar. Y puede ser que sí, puede ser que sí, que eso te lleve a repensar tu camino y tu propósito, pero también puede ser que no, y puede ser que a partir de tener esas conversaciones se fortalezca la pareja o si está soltero, soltera, qué sé yo, ¿no? Como repensar el amor y cuestionarnos. Creo que es bonito, importante, y qué bonito hacerlo desde una comedia ligera y divertida y entretenida y bien escrita y bien contada. Algo que nos llega al corazón, sin duda alguna es. VIX, a través de VIX, pronto, ¿saben la fecha exacta? ¿Cuántos episodios va a tener? Diez episodios y sale el primero de marzo, a través de VIX. Primero de marzo, ya unos días más, si están viendo este video justo el primero de marzo, pues precisamente ya saldría el día de hoy. Así que les decimos mucho éxito a todos ustedes y pues que se suscriban a través de VIX original y que van a poder ver las mejores series. Chicos, mil gracias por esta charla, por esta entrevista. De todo corazón, les deseo lo mejor en todo lo que emprendan de ahora en adelante. Mucha suerte en sus familias, con sus parejas, en sus matrimonios, en todas las relaciones interpersonales. Esto es algo hermosísimo y que hay que compartirlo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.